El próximo domingo 16 de abril se llevará a cabo la sexta feria de la salchicha ejuteca en el centro de Ejutla de Crespo, Oaxaca, una feria que durante estos últimos años ha tenido un sello ecológico. Tomás Ramírez Moreno, presidente del colectivo oaxaqueño para la difusión de las culturas y las artes, refirió que este año la meta es vender dos toneladas de salchicha, con lo cual se estaría dando paso a la reforestación de 2.000 árboles en Ejutla de Crespo, además de realizar actividades de capacitación y concientización ambiental. La dinámica consiste en que por cada kilo de salchicha vendido, un árbol será plantado. Con esta actividad, refirió que no solo se está contribuyendo con la economía de los 100 productores que participan, sino que además buscan coadyuvar con la sociedad ejuteca y por ende es un apoyo que tiene efecto a nivel mundial. Este año, a raíz de que queríamos dar como feria un servicio social a la comunidad, habíamos pensado en distintas actividades, pero todo cayó, todo redundó en que la idea correcta era reforestar y por eso implementamos a manera también de pretexto para la venta de la salchicha ejuteca, que por cada kilo de salchicha que se vendiera dentro del evento, dentro de la feria de la salchicha ejuteca, se iba a reforestar un árbol en Ejutla de Crespo. Entonces, cuando la gente llega y compra un kilo de salchicha, no solamente está comprando este producto que es tan sabroso y que es delicioso en Ejutla de Crespo, sino que nos está apoyando con el tema de la reforestación en nuestro municipio. La meta que buscamos este año es vender dos toneladas de salchicha ejuteca y por ende sembrar dos mil árboles. Tenemos que hacer algo ya porque todos estamos viviendo la sequía intensa en nuestro estado, es el tercer año de sequía y esta feria, pues sí, obviamente es para mejorar la economía, para crear turismo cultural en nuestro pueblo, pero también obviamente va esta iniciativa verde, esta iniciativa ecológica. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.